Especial Este es un informe especial Nuestro compañero Oscar López nos confirma desde el sector de Colón que se reporta el hallazgo de un cuerpo flotando en las aguas del río Aguán Se desconoce la identidad y mayores detalles de esta noticia en desarrollo pero si ya han confirmado el hallazgo de un cuerpo flotando en las aguas del río Aguán Ya vamos a tener mayores elementos sobre este hecho